Música ¿Cuánto iba el 8? 49 ¿Cuánto iba la meta? 43 ¿Cuánto va? ¿Tú, no lo para. ¿Cuánto va. ¿Cuánto va a durar una zona del milagro de pecuato? ¿Ne vas a durar una zona del milagro de pecuato? ¿Cuánto va a durar!! ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? 1.23.4 1.29.4 1.36.1 1.42.2